El cantautor español Miguel Bosé asista a la gala de los Latin Grammy 2018 y levanta todo tipo de comentarios, al mostrarse en un preocupante estado de salud, se reporta en distintos portales de noticias. Tras la polémica por su divorcio de Nacho Palau, Miguel Bosé reapareció la noche del jueves a la premiación de los Grammy Latinos 2018 en la ciudad de Las Vegas, para entregar el Premio de Persona del Año a la agrupación mexicana Maná. El intérprete de éxitos musicales como Don Diablo y Bandido impactó a todos tras aparecer con un evidente desgaste físico y que, además, presentaba dificultades para hablar. Millones de seguidores de la emisión cuestionaban sobre el estado de salud del intérprete. Durante su participación en la ceremonia, sus seguidores comenzaron a preocuparse por la forma de hablar que tuvo durante su discurso. Sus continuas pausas entre frase y frase, y su voz ronca alertaron sobre su estado de salud. Así se dejó ver Miguel Bosé en los Grammy Latinos 2018. Foto, F. La voz de Miguel Bosé es aterradora. ¿Qué le pasaría a Miguel Bosé? ¿Cómo va a entregar un premio con esa voz? Fueron algunos de los cientos de comentarios que realizaron los usuarios a través de las redes sociales. En esta nota.